Ex-combatientes del FMLN histórico junto a veteranos de guerra de la Fuerza Armada salvadoreña realizaron una marcha sobre la Juan Pablo II, con destino hacia la Asamblea Legislativa. Durante la marcha bloquearon los carriles del CITRAMS, donde gritaron consignas, además de pintar las paradas de los buses. Ellos dijeron que lo único que desean es que se les apruebe la ley de los veteranos de guerra y que sean parte del presupuesto de la nación. Nosotros esta mañana nos hemos manifestado, estamos convocando a los veteranos a nivel nacional porque los hemos dado cuenta por una información finedigna del Ministerio de Gobernación que el censo es hipócrita, falso, solo están tratando de dilatar la ley y los beneficios y ellos no tienen proyectado nada para los veteranos en el 2015. Que basta ya de hipocresías, a 23 años de finalizar el conflicto armado, todavía están hablando de voluntad política para resolver los problemas de los veteranos, pero nosotros tenemos 23 años de estar viendo esa voluntad política de palabras en la dirección del partido FMLN, pero en la concreta no la vemos. Entonces nosotros como veteranos queremos decirle al señor presidente y también a la dirección política del FMLN que no sean hipócritas. siguieron su marcha y en varias ocasiones se produjeron ciertos incidentes entre conductores y la vigilancia de instituciones del gobierno y negocios aledaños. Para atrás, para atrás, para atrás. Llegaron hacia el portón para exigir que una comisión de diputados lo recibiera, para hablar acerca de su situación actual. Queremos una respuesta concreta, no queremos que sigan dilatando la ley de los veteranos y que alguien de adentro nos reciba ya una comisión. No te vamos a hacer rehén ahorita y no te vamos a dejar entrar. Yo estoy hablando con el de seguridad y aquí no hay nada de rehén ni nada, nada. Yo no quiero un problema, yo estoy cumpliendo los peticiones de ustedes y les estoy notificando lo que me dijeron. Además yo hago mi trabajo como de seguridad y quieren algo que ustedes quieran. No, veniste, veniste, no te vayas, no te vayas. Que seguimos en pie de lucha, aquí vamos a estar y si no sale una comisión a recibirnos y hablar con nosotros, pues posiblemente que querramos entrar ahí y no importa que hayan muertos aquí. Nosotros ya sabemos que los señores diputados saben que nosotros somos estratégicos para entrar a la asamblea legislativa y nosotros no nos detienen nadie, yo sé que aquí está la humo, yo sé, pero que lo vamos a colar, lo vamos a colar. En cierre de este informe los excombatientes y veteranos siguen esperando una respuesta por parte de los legisladores. Con imágenes de Marzona Maya, Kevin Baquerano, Noticias 4 Visión.